Lo hace más complejo, si bien no es la causa, pero lo hace mucho más complejo. Obviamente, ¿qué pasa con el consumo de sustancias, que es decir, en un sentido amplio? Estupefaciencia o alcohol. Es un factor desinhibitorio, ¿no? O sea, la persona puede más evidente tener conductas privatizadas, ¿no? ¿Y qué pasa con el consumo de estupefacientes? Con el objeto de tener más consumo, poder consumir más, poder hacer lo que sea, para poder tener acceso a recursos, para poder tener acceso a sustancias, ¿no? Como un caso extremo, me acuerdo recientemente en los medios, el caso Giné, del nieto que termina matando, ¿no? A la abuela. Yo que trabajé en la Guardia del Milagro con los desintoxicados. Sí. Los mismos jóvenes te dicen, el cuerpo me desobedece. Claro. ¿No? Porque le pide la droga. Entonces hay todo un circuito de manipulación para conseguir la droga. Claro. El objeto de conseguir sustancias van a ser lo que sea. Es decir, esa conducta va a ser realenta con el objeto de lograr recursos económicos para conseguir sustancias. Así es. Como que vamos a entrar en un caso que había sido identificado como un homicidio inicialmente y después fue sentenciado el homicidio. Entonces, ¿hay violencia vinculada a la sustancia? Ahora, ¿por qué sabe la restricción entre una esposa y la otra? Porque la violencia de género, o sea, la causa del mundo va a ser, la causa del mujer no va a ser solo la sustancia, ¿sí? Que la hace una complicación en sitio. Pero hay personas que son violentas y no necesitan de la sustancia. Entonces, me parece que eso es siempre necesario. Gracias. 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 Gracias.